Una patrulla incendiada, un local comercial quemado y una serie de destrozos a la presidencia municipal de Tangancícuaro fueron ocasionados por una enardecida turba que responsabiliza a las autoridades municipales de la muerte de un joven que falleció cuando se encontraba detenido en Barandilla. Los hechos se registraron la noche de lunes cuando familiares y algunos vecinos del joven de 24 años de edad, que según las autoridades se suicidó cuando estaba tras las rejas, luego de ser detenido por elementos de la fuerza ciudadana cuando escandalizaba en la vía pública. Luego de sepultar al joven que murió ahorcado, la enardecida turba llegó hasta la presidencia municipal y comenzó a lanzar piedras y palos para posteriormente incendiar la patrulla de fuerza ciudadana y la fachada de la presidencia, lo que originó que cinco agentes de la policía estatal resultaran lesionados y cinco personas, la mayoría de ellos menores de edad, fueran detenidos. Este martes el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero dijo que estos hechos violentos fueron provocados por un grupo de agitadores que aprovecharon el dolor de los familiares en busca de desestabilizar al municipio. En Tangancicuero lo que hubo es aparentemente un suicidio y algunos pobladores que estaban vinculados con la persona que murió formaron alberstar a un montón de gente para que hicieran destrozos y entonces cuando empieza la quema de los vehículos y todo. El mandatario estatal decalcó que ya se tienen bien identificados a los agitadores quienes destacó han participado incluso en otros casos de violencia, por lo que se realizarán las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y quien tenga la culpa tendrá que pagar. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.